Estamos en Navidad, una época de paz, amor y felicidad. Damas y caballeros, directamente desde el Polo Nord. El Franco Dicello. ¡Feliz Navidad, señor Navarro! Antonio, no soy lord, no soy dark, no soy sad, no soy dark. Mami, ¿qué llora la cintura ahí? Quedora la cintura ahí. Mami, como la batidora. Llora la cintura ahí. Ok, mami. Vamos a hacerlo de nuevo y dice. El mundo es este en su viaje y motor tipo fincao. Y la madre al que no diga que yo has que limonescao. Y el que tenga a baj wirdmos a grandes at Creatural. Y pa' tocarte como se tocan, se tocan, se tocan, se tocan Duro, duro, duro Se tocan, se tocan, se tocan Duro, duro, duro Mándale vaso, papá La pape real, la pape real La pape real, la pape real Pónselo en la cara que ya se mori Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' Tra, 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 aquí la vamos a montar Tra, tra, vamos a montarla Tra, tra, vamos a montarla Tra, tra, vamos a montarla Pónteme de espaldas Feliz Navidad Y esto, es de otro nivel El Franco DJ ¿No? 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 Gracias.